Hoy mi arma de la calma Me temo, algo me falta Ser sincero, me saco el karma Pero soy solitario Mi alma ya no vale Las noches son feas Y acabé con la idea De llenar un alma vacía Y por más que no quiera Los colores se hacen grises No hay rincón al que escapar Ilusiones, infelices Mi confort en la soledad Y aunque no soy tan bueno Como un día prometí Y el insomnio pregunta ¿Cuánto puedo seguir? Gritándole al destino No te olvides de mí Y aunque varios lo hicieron Aún no puedo morir Y aunque no acepté que llame Darse mi realidad y forzosamente tuve que adaptarme Fuiste el más bellísimo calambre Pero debí soltarme un pájaro Que conoce otros aire Los colores se hacen grises No hay rincón al que escapar Ilusiones infelices Mi confort es la soledad No hay rincón al que escapar